Es definitivo. El poder es adictivo más allá de lo racional. Y aquí viene todo esto. Señores, Eduardo Estrella y el presidente Luis Abinader rompen lazos políticos. Personales, no sé, pero políticos y de muy mala manera. Yo voy al grano porque esta situación tenemos que analizarla. Señores, Eduardo Estrella pretendía seguir siendo presidente del Senado por cuarto año consecutivo atento a su relación primaria y compromiso con el presidente Luis Abinader. Y atento a lo que el senador le garantizaba en Santiago. Es verdad que al menos de cara al Senado, la figura de Eduardo Estrella tiene un peso político. Y eso se puede explicar muy rápido. El sentido de regionalismo del santiaguero. Si el santiaguero define que esa figura que está ahí los representa hacia afuera, con eso se van. Y Eduardo Estrella tiene totalmente ese perfil. No existe nadie en las filas del PRM que de cara a ese regionalismo del santiaguero pues evoque más simpatía que Eduardo Estrella. Eso es verdad. Pero Eduardo tenía que sopesar, o más bien don Eduardo, tenía que sopesar que él tenía ahí ya al menos un año sobregirado. Los primeros dos, bueno, pero al tercer año, para el presidente Luis Abinader imponer a Eduardo Estrella en el Senado, tuvo que literalmente enfrentarse en pleno Palacio Nacional a una comisión de senadores que le fue a expresar su rechazo a que él continuase siendo el presidente. Pero en esta ocasión, y que no le quepa duda a ustedes que esto es una confirmación de la reelección, al presidente no le convenía tirarse arriba al bloque de senadores del PRM y al bloque minoritario aliado, que es ahí donde Ricardo de los Santos, que aunque no es del PRM, no es un elemento que evoque rechazo. Como el que sí se suscitó Eduardo Estrella siendo presidente del Senado, pero al mismo tiempo contentan a una, yo no sé, bueno, no podemos llamar disidente propiamente a Faride, pero ponen a Faride como vicepresidenta del Senado. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora él necesita sumar más gente, no solo complacer a uno, no solo complacer la Plaza de Santiago. Pero entonces, Eduardo Estrella, que vamos a ser honestos, Eduardo Estrella, en vez de hacer ese berrinche, pudo canalizar o comprometer al presidente con otra cosa futuro, vamos a hablar de cómo se manejan las cosas en el juego de poder en República Dominicana, perfecto. Yo no voy a ser más presidente del Senado, yo lo entiendo, presidente, perfecto. Pero canalizar, comprometiendo tu candidatura a senador, otras cosas, hijo mío, no me digas ahora que se te prendió el botón de la ética. No, 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 no. Porque muchos juegos arbitrarios que le pichó Eduardo Estrella al presidente en el Senado, ahí no te picó la ética. Pero ahora que no seguirás siendo presidente porque te quitaron la alfombra, te rebelas y le dices al presidente, oigan esto, no voy más como presidente del Senado, mentira. Tú no vas porque el presidente no te va a dar tu apoyo si te propones. Pero a sabiendas de eso, das tu golpe y dices, y tampoco voy como candidato a senador por Santiago. Sabiendo que eso significa quitarle, no al PRM, sino al presidente, la oportunidad de retener la plaza de Santiago para sí. O sea, ese fue el golpe de Eduardo Estrella. Y todo, o sea, yo critico al presidente cuando tengo que criticarlo. Pero el accionar de Eduardo Estrella ahora es totalmente irascible. Él tiene que aterrizarse. Él tiene que saber que en vísperas del anuncio de la reelección es contraproducente que el presidente se eche en contra a los senadores de su partido y a los aliados tan solo por una persona. Lo inteligente ahí era no hacer que el presidente Luis Abinader se exponga a coger ese tiro. Además, Eduardo Estrella tiene que saber perfectamente cuál es la lógica de la reelección, porque él viene, y aquí culmino, él viene del partido fundado por el padre de la reelección en República Dominicana. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año Lotedon te regala tu bolsillo un millón. ¿Y es de Lotedon? Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando. A partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos, la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Miren por qué usted tiene que tener criterio propio y por qué usted no puede dejarse obnubilar por el manto, la etiqueta de los expertos a nivel de experiencia, a nivel académico. Señores, la revista Billboard acaba de lanzar su listado de los 50 mejores raperos de todos los tiempos. Ahí pusieron a Vicocí en segundo lugar. Bueno, pero lo sorprendente para mí es que ponen a René de Residente, el ex de Calle 13, lo ponen en primer lugar, lo cual es un adefesio, lo cual es un insulto. Pero para que ustedes vean si esta lista está groseramente coja y es, yo diría que asquerosamente absurda, me cuentan que se quedó fuera Casey O, el vocalista de la agrupación española. Ahora, usted conoce esa agrupación, los tan, 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 tan del verso, para no mencionar la primera palabra, para no correr el riesgo de que me desmoneticen el video, pero eso del verso, ¿no? Casey O me cuentan que se quedó fuera de ese listado. En el lugar 39 está quien para mí debe ser considerado el mejor rapero en español, Nashville, España, en el lugar número 39. ¿Y quién aparece un poco más adelante en esa lista, en el 19, que me sorprendió también? Pero bueno, Residente, un rapero mediocre. Para aquel que no conoce de esa cultura ya a nivel intelectual, ¿no? Aquel que no tiene el filtro, ¿no? Gente que conoce de ese mundo ya, en términos propiamente artísticos. Un nómico, por ejemplo, por mencionar un talento local que maneja esa cultura. Nómico. Usted no le va a decir a nómico que Residente es el mejor rapero de habla hispana, o en español. Yo no sé en qué lugar él tiene a Residente. Ahora, yo les digo, es un rapero mediocre. Es un individuo que tiene problemas para dominar el tiempo. Es un individuo que tiene problemas para concatenar las rimas. Y qué bueno. Miren, para que ustedes comprendan esto, hay un ensayo breve de Jorge Luis Borges que se llama La supersticiosa ética del lector, en donde él plantea la tesis de que grandes literatos no necesariamente, en términos estéticos, eran dignos de ser admirados o tenían elementos que fuesen fácilmente reconocibles como algo a admirar, pero que, aún así, tenían arrastre, dejaban un legado, la gente le seguía, pero como ya era un clásico, se convertía en clásico con todo y sus efectos. Y las generaciones posteriores, buscando parecerse a ese clásico, copiaban no solo lo bueno, sino que también incorporaban la falencia o defecto a su estilo de escritura. Y él pone un caso ahí muy polémico, porque habla del Quijote, el Quijote de Miguel de Cervantes. Léanse ese breve ensayo de Jorge Luis Borges. ¿Y a qué viene esto? Bueno, a que en el momento que usted me vende a mí que René es el mejor rapero de todos los tiempos en habla hispana, usted me está vendiendo como un atributo lo que es una falencia, lo que es un defecto. Y peor aún, usted está haciendo posible que generaciones venideras copien eso como estilo, cuando más bien es precisamente lo opuesto, carencia de estilo. René tiene un claro problema con las rimas, señores. Se lo hemos venido perdonando desde Calle 13. Y es lamentable, porque miren ahora el daño en el cual se incurre. Pero aquí opera, una vez más, el llamado al criterio propio. Y que usted se diga, mira, me importa un bledo lo que diga la Billboard. A mí me parece que el mejor rapero latino es fulano de tal. Bueno, en el caso de Vicocí, lamentablemente Vicocí malogró su carrera hay que decirlo y no podemos colocarlo por lástima por encima de otros que sí se respetaron a sí mismo. Vicocí no hizo eso. Vicocí dejó que su problema de adicción se lo tragara y echara a perder su carrera. Hay que decirlo. Buen muchacho, pero no pudo con eso y es lamentable. Ok, ahora, no por eso, por un asunto de empatía con la víctima, yo puedo agarrar y colocarlo por encima de otro. No, otro que desarrolló su carrera y que sí tuvo ética y dominio de esas cosas y no dejó que esos vicios lo sacaran de circulación. Él sí, él tiene que pagar por eso. Él no puede estar en el segundo lugar. Y por último, quien para mí, aunque ya no lo escucho, por su absurdo, por su absurda necrofilia en su lírica, Cancerbero, Cancerbero debe ser considerado indiscutiblemente el mejor rapero al menos hispano o latinoamericano de todos los tiempos. Cancerbero, no porque haya, se haya ido joven, no, no por eso, sino porque ya estando vivo y con lo poco que había hecho, ya tenía para ser considerado el mejor rapero latino de todos los tiempos. Ese lugar le pertenece a Cancerbero. Así de siempre. Ojo, ya no lo escucho por su reiterada alusión a la muerte. Cancerbero es un necrofílico. No lo escucho y no recomiendo a nadie que lo escuche. Peoramente eso sea dicha la verdad. Es indiscutiblemente el mejor rapero al menos de América Latina. así de siempre. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. en Resorte Media en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con el presupuesto dese